Café de origen, café vida por Ondas de Mortiñal. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Ondas de Mortiñal aquí en el Parque Jesús Maestro y en esta caseta donde encontramos mucho café, pero no solo encontramos, sino que es que el olor nos trajo y estamos aquí con el amigo, ustedes muy seguramente lo conocen porque es un trabajador fuerte aquí con el municipio. Como lo conocemos, él es un fontanero. Cordial saludo, Ferney. Muy buenos días, profe Óscar. Óigame, ¿qué es lo que están mostrando acá? Cuénteme, Ferney. En el día de hoy trajimos a la feria, trajimos café, café acá del municipio de la vereda Carrizal. De la vereda de Carrizal, ¿y quién sembró esto? Esto me lo dejó mi padre. ¿Cómo llamaba su papá? Alma bendita Jesús Antonio Barbosa. Bueno, y entonces el café que usted cultiva ha sido heredado. Sí, una herencia que me dejaron ahí de una finca de mi abuelo, después de mi papá, de herencia. Oiga, pero cualquiera, qué pena lo interrumpo, cualquiera podría decir, no, el café no me gusta, no me es rentable, pero usted siguió con eso, ¿por qué? Bueno, es una tradición que llevamos ahí en la sangre y ahí estamos, en la lucha. No se trata de hacer plata, sino de mantener como ese recuerdo de familia. Del señor Barbosa. Oiga, ¿y este café cómo se llama? Este es Café Vida. Café Vida. Café Vida, estamos haciendo un curso del SENA y estamos unidos acá a una asociación. Oiga, ahorita lo escuché decir con orgullo, este es mi café. Sí, sí, profe, pues lo siento como mío. Y claro, y es que usted lo sembró, es su tradición, su familia. En este tiempo estamos sembrando más y estamos aumentando la cantidad de café en la finca. Bueno, ¿y cuál es la invitación entonces para el fomequeño y para el que no sea de fomeque, pero que quiere conocer algo bello de nuestro territorio? ¿Cuál es la invitación que hace usted? La invitación en el día de hoy es invitarlos a que mantener las costumbres, a sembrar café, siempre es bueno en la finca, gracias al programa de Ondas de Mortiñal que ha venido inculcando mucho en la agricultura orgánica y de cuidar las tierras fomequeñas. Entonces he tomado ese ejemplo de mantenernos haciendo buenas prácticas en la finca y tras de eso va mejorando mucho el ecosistema de la vereda y de la finca de nosotros. Bueno, gracias Ferney y sabemos que tiene que ir volado para la planta del paval porque tiene que allá cumplir con su labor. En este momento, hoy viernes 3 de diciembre y mañana sábado 4, van a estar acá promoviendo no solo este café, sino otros emprendimientos maravillosos que se están desarrollando desde el territorio campesino. Ondas de Mortiñal, la voz del campo.